Hola amigos de la Huerteña de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo podemos hacer un fungicida casero. Los hongos normalmente aparecen por una combinación de altas temperaturas, como puede ser en primavera o en verano, y a unos altos grados de humedad, como puede ser después de una tormenta o en regiones donde la humedad sea muy alta. También a veces incluso por una mala ventilación de las plantas. Entre los más conocidos tenemos el oidio, el mildiu y la roya. Así que como no siempre podemos controlar la temperatura y la humedad, vamos a fabricar un fungicida casero con leche, a base de leche que todos podemos tener en casa. Para preparar nuestro fungicida casero usaremos 8 partes de agua, preferiblemente de lluvia, si no tenemos de lluvia pues dejaremos reposar durante 2 días el agua del grifo. Y 2 partes de leche, es decir, si usáramos una mezcla de 1 litro serían 800 ml de agua y 200 ml de leche, preferiblemente desnatada, ya que lo que nos interesan son las sales y los aminoácidos, y no la nata. Así que la mezclamos. Los componentes que realmente nos interesan de la leche son las sales, ricas en potasio y en fosfatos. Al igual, y lo más importante, el ácido láctico, que realmente es un potente fungicida. Y aparte toda esta mezcla nos va a aportar minerales y nutrientes que nos ayudan a reforzar también la planta y a estimular su resistencia al hongo. Y por su elevado contenido en sales, minerales y proteínas, es también un excelente abono foliar y estimulante. Para reforzar nuestro fungicida casero vamos a añadir 20 gramos de bicarbonato de sodio por cada litro de la mezcla que hagamos. Y no os preocupéis que lo podemos encontrar en cualquier supermercado. Que tiene un gran poder desinfectante y cicatrizante, lo cual nos va a venir perfecto para nuestra mezcla. Lo metemos en un pulverizador y lo agitamos muy bien para que se mezcle todo. Y ahora vamos a aplicarlo. Lo aplicaremos durante dos días seguidos, siempre al atardecer y siempre después de una tormenta. Es decir, si llueve, al día siguiente lo aplicaremos. Luego lo aplicaremos de forma preventiva cada 15 días, más o menos. Intentaremos rociar con el fungicida toda la planta, tanto por encima como por debajo de las hojas. Y si ya tenemos instalado el hongo en la planta, cada semana más o menos, retirando siempre las hojas infectadas. Donde, como hemos dicho antes, se actuará el bicarbonato de sodio, cicatrizando y protegiendo el corte. Ya habéis visto lo sencillo que es preparar nuestro fungicida casero. Nos va a venir muy bien para todo tipo de hongos y para todo tipo de plantas. La verdad es que es bastante sencillo y muy eficaz. Os invito a que lo probéis, me dejéis en comentarios que tal os ha ido. Y si queréis más información sobre hongos o sobre cualquier cosa, siempre podéis entrar en el blog lahuertinadetonic.es Donde os dejo un montón de información. Y nada, si os ha gustado el vídeo, le dais al me gusta, me podéis comentar lo que queráis. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos, que aquí siempre ponemos cosas interesantes sobre plantas y sobre huertas. ¡Pa, pa! ¡A combatir los hongos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!